Protectores solares Heliocare, de industria farmacéutica Cantabria. Heliocare, vida al sol. Bueno, y vamos a hablar de protectores solares. ¿Cuál debe usarse? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué nivel de protección debemos usar? ¿Los niños inclusive lo deben de usar o no? Son algunas de las preguntas que surgen. Y realmente, por ejemplo, una de las preguntas más comunes, cuando está nublado, cuando no hay mucho sol, ¿debemos de protegernos también? Bien, esas preguntas surgen y está con nosotros la doctora Scarlett Hernández Dávila, que es dermatóloga. Y, bueno, empecemos por el tema de la protección. Yo le decía una pregunta fuera de cámara. ¿Cómo determinar qué protector debo de usar? ¿Debo acudir necesariamente a un médico para que me indique cuál es el indicado? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Sí, preferiblemente sería cuando tenemos una duda sobre qué protector vamos a utilizar. En dependencia del tipo de enfermedad que un paciente pueda tener, sí a veces es necesario que acudan al dermatólogo, porque muchas veces lo que hacemos es que vamos al súper, compramos el protector solar que encontramos, y algunas veces inclusive nos da alergia. miramos que no nos protege, pero quizás no tenemos las indicaciones necesarias, el tiempo de aplicación que debemos, cada hora que tenemos que ponerla, y siempre es bueno tener una indicación inicial para poder empezar el tratamiento. A veces solamente se utiliza cuando vamos a la playa, y realmente pues esto es un mito, porque el protector solar realmente se debe de utilizar diario, independientemente de que el día esté nublado, esté lluvioso, estemos inclusive debajo, estemos, perdón, en lugares techados, si es necesario utilizar el protector solar, porque... Por ejemplo, la luz que nosotros utilizamos acá en el estudio, es una luz de la que también deberíamos de protegernos. La vez pasada estuve escuchando a una dermatóloga que nos hablaba al respecto. Así es, también está el espectro de luz visible. Nosotros tenemos lo que es el espectro de ultravioleta A, espectro B, luz visible y luz infrarroja. Entonces, por ejemplo, acá las luces de acá, lo que sucede es que esta luz puede utilizar, perdón, puede provocar en algunas personas que son sensibles, lo que es enfermedades que están relacionadas con lo que es el ritmo polimorfolumínico, enfermedades relacionadas con fotosensibilidad, y estos pacientes generalmente no se dan cuenta que lo que les está provocando son las luces con las que ellos trabajan. Entonces, sí es necesario, aunque estemos bajo o techo, utilizar diario el protector solar. ¿Cada cuánto deberíamos de aplicarnos? Andamos en acá y normalmente deberíamos de usarlo seguido, ¿y qué tan seguido? El protector solar generalmente se utiliza tres veces al día. En dependencia de, por ejemplo, antes de salir, nosotros lo debemos de aplicar. Si salimos a las siete de la mañana, lo aplicamos y luego lo vamos a aplicar cada tres horas. Siete, podemos utilizarlo diez de la mañana, una de la tarde. Si salimos en la tarde de nuevo, tres de la tarde, todavía tenemos que aplicarlo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que evitar, además de utilizar el protector solar, nosotros debemos de evitar la exposición solar directa en horas pico. ¿Cuáles son las horas pico? Serían de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Entonces, en ese periodo tenemos que ser extremadamente cuidadosos con lo que es la exposición solar. Yo he escuchado algo y le voy a contar lo que generalmente pasa en nuestro país cuando se va a la playa. Se asume que se aplica el protector solar, no se va a quemar, no va a pasar ningún problema y está protegido. Y eso que me está diciendo es muy cierto. O sea, no es que usted se va a aplicar el protector solar y se va a exponer al sol todo el día. Así es. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que nos ponemos el protector solar, nos metemos a la piscina o nos metemos al mar y no lo volvemos a aplicar. Y entonces después decimos que el protector no funciona. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos que tener en cuenta de que existe también el tiempo en el que trabaja el protector solar y además que tenemos que chequear que el protector solar también diga que tiene que ser resistente al agua, pero esto no quiere decir de que me meto al agua y listo. No. Resistente al agua significa que una vez que ya nos sumergimos en el agua, el protector solar resiste dos sumersiones de 20 minutos aproximadamente y luego hay que volverlo a aplicar. En el caso de los niños, ¿desde qué edad podemos empezar a aplicarlo? En los niños generalmente el protector solar está tomado como tercera línea. A partir de los seis meses se puede empezar a utilizar protector solar. Sin embargo, está catalogado, como le decía, como tercera línea porque lo primero que se debe de hacer en los niños es evitar la exposición solar directa en las horas picos y como segunda línea tenemos la protección que se debe de hacer con protección física, hablándose de lo que es uso de mangas largas y uso de sombreros y gafas que protejan del sol. Hablábamos de las gorras, las gorras no funcionan porque tienen un área de cobertura que es menor de 7.5 centímetros y entonces tenemos que tomar en cuenta que también se debe de cubrir el área de las orejas que muchas veces las olvidamos. Entonces tenemos que cubrir. ¿La gorra entonces no garantiza esa protección? No garantiza. Si usted se fija solamente cubrimos la región frontal y parte de la nariz pero las orejas y la parte del cuello se nos olvidan. Hay unas viceras que son anchas, las viceras es anchas y que fácilmente puede... Esas sí creo que están más indicadas. Esas sí están indicadas y se pueden utilizar y perfectamente utilizamos nuestras gafas y ropa manga larga, evitar la exposición en horas picos y perfecto, más el uso del protector solar. Ahora, el protector solar, existen protectores solares tópicos y protectores solares sistémicos. Los protectores solares tópicos, bueno, tenemos de protección... Lo que debe decir un protector solar es que tiene que ser de amplio espectro, que significa que va a ser una protección contra rayos de ultravioleta A y B y además tenemos que ver lo que es el factor de protección solar, que muchas veces nos confundimos y si leemos 15, 30... ¿Qué define el factor de protección? Es el factor que vamos a hacer con lo que es... Vamos a ver lo que protege de los rayos ultravioleta B. Sin embargo, es solamente la dosis de eritema, es decir, el enrojecimiento que va a tener alguien cuando se expone con protección y sin protección solar. Es decir, solamente mide lo que es el tiempo en el que nos podemos estar con el protector solar sin provocar el enrojecimiento. Muchas gracias, doctora, por la recomendación. Yo creo que es pertinente siempre recordarle a nuestros amigos televidentes sobre el uso de protección solar, inclusive, ya decíamos, de dos a tres veces al día y hay que usarlo inclusive aunque el sol no esté tan intenso como, por ejemplo, cuando está nublado. Gracias nuevamente, doctora. A la hora. Regresamos en segunditos con ustedes. Este segmento fue presentado por los protectores solares Heliocare, de Industria Farmacéutica Cantabria. Heliocare, vida al sol.